y mi tío te está buscando. Ok, me voy a reportar. Espérate, ven. David, a mí se me puede decir la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué onda con esta chava? ¿Es verdad que andas con Regina? La hija de Arturo Montenegro. No lo puedo creer. Te vas a dar por vencido tan fácil. A ver, a ver, que sí la amo, pero también todo lo que me contó mi papá. En fin, mira, prima. Yo quiero estar con Regina, prima, pero son demasiadas las cosas que tenemos en contra, de la familia, todo, todo. Habiendo tantas chavas, te tuviste que fijar en ella. Bueno, ya sé, ya sé, pero hay cosas que no se pueden evitar, prima. El destino te obliga. A ver, déme los ojos. Gracias. me contó que va a terminar su tesis y lo de Querétaro para después meterse de lleno con Gómez Luna y asociadas. Pues me da gusto. Ni siquiera. Para que platiquen, porque...